gente bienvenidos una vez más aquí a su canal y como vieron en el título nos vamos a hacer un unboxing un mini unboxing de estos choques que me sorprendieron por ser de la marca little people ya que nunca había visto algo así y pues sin más vámonos con el unboxing ok entonces si bien luego la caja pues es algo normal pues pero viene ahí pues de este lado little people collector y pues un código de barras verdad vamos a destaparlo y vamos a sacar el paquetito ahí está miren así viene esta edición de little people por la adición de chucky que de hecho dice bride o chucky la caja viene bien detallada y también con relieves todos estos relieves no se alcanza a ver ahí pero creo que es todo esto relieve de los 8 quizá y por el lado de así alguien por al lado viene las figuras acá y con el color blanco y por la parte de atrás viene así esta escena de cuando le da el anillo del choque ahí bueno y dice tiffany y te quieres casar quieres ser mi novia mi esposa a un choque y ahí los cristales ahí que habrá así por el lado de acá tiene la mano de hecho aquí con el amuleto de amuela entonces vamos a abrir estas cajitas aquí tiene los tapes o pedacitos de cinta y esto me imagino que se va a abrir no se abre de aquí y se abre de aquí y se abre para acá lo que muy simplista la caja pero lo de afuera de la caja si le gustó pero ya saben aquí en el canal y después de media hora que los saqué de las cajitas aquí los tenemos por la parte de abajo aquí tienen siempre han sido característicos de estos monos tienen esta parte para ponerse algunas bases y como ven esta pues es la tiffany está muy bien hecha tiene su detalle de ahí del vestido de hecho aquí tiene el corte del vestido y se le alcanzan a ver las licas ahí el corazón contiene también y también tiene ahí la cadena su chamarra su lunar y por parte de atrás pues es simplemente normalita por el lado tiene little people y pues aquí aquí también está detalladito tiene su cuchillo su overall bien elaborado y pintado sus tenis sus cicatrices el ojo este lo tiene más rojo sí pues típico y también tiene el libro pipo por un lado y por atrás el overall es simple pero y estos son los los choques del libro pipo como les digo esta compañía existe desde los primeros que lanzaron buenos años 1950 creo fueron los primeros que lanzaron de estos figuritos así y les llamaron libro pipo ahorita hay un montón pero nunca esperé que fueran a sacar de chucky y cuando los vi en un vídeo de ahí de cuando hay juguetes y todo eso nos mire que los iban a tener y por fin salieron a la venta esto los puedes conseguir si te interesa los puedes conseguir en amazon por 15 dólares que me costaron a mí y así viene la cajita bonita ya estoy y rápido no llegaron en un día prácticamente y pues ahí dime si los comprarías si te gustaron o qué opinas de estos libro libro pipo si tienes de estos juguetes de antaño pero conmigo estos son los nueve citos que se animaron a agarrar la franquicia de chucky y ahí si más me poseen los comentarios que te parecen y pues ya sabes si te gusta el vídeo y si no te quieres perder vídeos aquí también de chucky y cosas de chucky como ven y no olvides suscribirte ok y activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo suscríbete demonios yo regresaré yo siempre regreso y me aseguraré de que veas mucho más